Esto parte un poco, volcándolo a la historia, parte allá por 1981, en donde la Confederación Internacional del Trabajo eleva a todos sus gremios adheridos, digamos, le eleva un petitorio pidiéndole en donde el trabajador del Estado pueda gozar de sus paritarias anuales o como esté el país en su momento, una, dos, bueno, en fin, no importa. Bueno, entonces de ahí parte esta fecha del 27 de junio de 1981, en donde, bueno, como te decía con anterioridad, es una fecha emblemática para el trabajador del Estado. Entonces, el pasado año, en donde algunos diputados, por ejemplo, Rita Liempe, Víctor de Llenado de la Unidad Popular, elevan un proyecto en donde esa fecha, 27 de junio, se pueda gozar del Día del Trabajador del Estado, ¿verdad? Esa ley se aprueba y entonces ahora se quiere volcar a todos, a todas. En realidad es una ley nacional, más exactamente. Nosotros elevamos una nota al Intendente y a los concejales. Justo ayer estuvimos charlando con algunos concejales para elevarle también esa nota para que esté para el futuro, que sea feriado y elevado como ordenanza, esa es la idea.